Luego de la liquidación de MediMAS, más de 6.079 usuarios de este EPS residentes en Ocaña fueron trasladados a otras empresas prestadoras de salud. Este proceso se puede ver reflejado en el sistema de cada EPS donde fueron recibidos. A partir del 17 y 18 de marzo ya estas personas se encontrarían en la página de ADRE y ya la EPS receptora ya tienen que darle la prestación de servicio a todos estos usuarios que aquí en el municipio de Ocaña son 6.079 usuarios activos que estaban de MediMAS del régimen contributivo y de movilidad que es del régimen subsidiado. ¿Qué EPS recibirá la mayoría de los usuarios? Aquí en Ocaña son 3 EPS que van a recibir toda esta población activa que eran de MediMAS, que es Sanitas, la nueva EPS y CoSalud. Lo que esperan los ciudadanos o cañeros es que el servicio en las nuevas EPS a donde fueron trasladados sea completo y no un cúmulo de irregularidades que les afecte.